4T contraataca muy pero muy duro y ha empezado a tomar control de línea porque el día de ayer se cepilló a dos personajes claves e importantes de Movimiento Ciudadano, verdaderos criminales que MC estaba poniendo en primer lugar para ponerles fuero y estuvieran en una total impunidad los próximos seis años. Pero ¡tómala! Se tumbaron. Uno es Alberto Esquer, que era candidato de MC al Senado en Jalisco y otro, Elisio Fernández, candidato de MC al Senado por Campeche. Pulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Pues sí, finalmente con el tema y la cuestión de la equidad de género, Movimiento Ciudadano se había pasado por alto este tema, el cual el INE está siendo verdaderamente brutal. La misma Humphrey el día de ayer se lanzaba contra los partidos que dicen que están intentando trampear. Pues bueno, le cobraron cara la factura y tumban a estos dos personajes. Los dos candidaturas, y hay que decirlo, es en los estados clave para Movimiento Ciudadano. Hablamos de Jalisco, donde está el gobierno de Enrique Alfaro, que vamos a decirlo así, es la verdadera bastión hemesista. Nuevo León, pues gobiernan, aunque pues en gran cantidad el PRI y el PAN siguen controlando el estado. Y Campeche, que a pesar de que Morena haya ganado con Laida Sansores, el cual incluso ahorita quieren arrancar un juicio político y destituirla, pues bueno, hay que decirlo. Por ejemplo, la capital es hemesista y tienen una gran estructura el Partido Naranja. Y bueno, Eliseo Fernández Montúfar, el cual está prófugo y estaba haciendo campaña desde las redes sociales, ya que no le alcanzó para una pluri, pues bueno, termina cepillado y al parecer se pasará seis años más en el exilio. Por lo pronto, allá en Jalisco, antes y previo a que el INE le quitara, despojara la candidatura a Alberto Esquer, el candidato del Senado, el candidato al Senado de Morena, Carlos Lomelí, habría revelado un audio en donde este personaje estaba confirmando, ¿no?, de grandísimos desvíos de recursos, un verdadero acto, este, muy burdo de corrupción. Vamos a escucharlo. Te aplico un poco, Héctor, conozco un poquito ahí las tripas del Ayuntamiento de Guzmán. Hace muchos años se tomó un acuerdo con el sindicato de que las aportaciones del trabajador las pone el gobierno municipal. Entonces, en realidad, eso fue en épocas, no sé si de Alberto Cárdenas o con qué presidente municipal y con el sindicato, como prestaciones a los trabajadores se acuerda de que el trabajador no pone nada, porque en realidad lo pone el gobierno como una prestación extra la aportación obrera. Entonces, al final, la aportación obrera y la aportación patronal sale de la tesorería del gobierno municipal. En nómina aparece ahí el descuento, que fue una extra que se dio en algún momento y se generó. Terminé yo toda mi administración 2015-2018 con la licencia que pedí. Traíamos, Héctor, un atraso del gobierno que me entregó de cerca de 60 millones de pesos de cuotas patronales y de cuotas obreras. Afortunadamente en mi administración se pagó absolutamente todo lo de pensiones, se pagó absolutamente todo lo de SAT y se pagó absolutamente todo lo del IMSS. Vino un presidente interino tres meses, se atrasó ahí un pago y ya se puso al corriente. El presidente actual con licencia, Pepe Guerrero, se atrasa con los pagos, claro y exclusivamente por la caída de las participaciones, por el COVID, por la caída de la recaudación y se atrasa el ayuntamiento con casi 54 millones de pesos. Es un atraso por falta de recaudación, por falta de participaciones y por falta y por gastos extras por COVID. Una vez que pasó COVID y se hicieron, se reacomodaron las participaciones, el ayuntamiento de Zapotlán paga toda al 100% al corriente las cuotas obreras y están pendientes las cuotas patronales. Platiqué con el gobernador cómo le podemos dar salida, me dio una salida muy sencilla. La parte del dinero que estaba, que está todavía contemplado para el programa, y por eso es mi presencia aquí, de uniformes escolares que caen en mi secretaría, de los pocos municipios que aportan son, están en el programa son cuatro, que es Vallarta, Tepa, Ocotlán y Ciudad Guzmán. Le pedí al gobernador que se condonara ese pago, se les va a condonar, y de ahí va a salir otra cantidad importante para pagar el resto que se debe del municipio. ¿Claro que esto estaríamos hablando en diciembre, más tarde, antes de diciembre? Lo que yo le dije al gobernador es que el compromiso, hasta poquito más que en noviembre, se pudiera poner al corriente todo, sin dejar de pagar ya nada, que ya no se trase, el restante que queda de los veintitantos millones de pesos, para estar al cien por ciento, que la realidad pues es una cantidad muy manejable. Aquí Héctor te puedo decir, hay municipios con verdaderos problemas de pensiones y verdaderos problemas de liquidez en los municipios, ni siquiera en pensiones. Ahorita el Ayuntamiento de Ciudad Guzmán no trae problemas, tampoco trae de sobra, va al parejo en ISR, va al parejo en SAT, va al parejo en IMSS, y traemos un adeudo total de veintiún millones de pesos. Nada más de los uniformes oscilan como en seis millones de pesos, o sea, van a quedar un restante de catorce, que es lo que tienen que ir pagando mes con mes, para en noviembre, antes de la salida de la presidenta, quedar al parejo de las, del pago patronal, sin dejar de pagar lo que corresponde ya al periodo. Entonces el desvío es que están agarrando, o sea, deben cuotas obreros y patronales para, en particular son pensiones, y van a agarrar, están agarrando del dinero de los uniformes y se lo están llevando allá. Un evidente desvío con aprobación del gobernador, y la pregunta es, bueno, ¿y dónde quedó el dinero de las pensiones originales? Pero no sólo fue este Alberto Esquer, cepillado, esto pasó, esto pasó antes de lo que cepillaron, sino Eliseo Fernández en Campeche, este personaje que también tiene una orden de aprehensión actual vigente, una ficha roja en la Interpol, por delitos de recursos públicos, acusado de esa doctora intelectual de, 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 de probables crímenes, ¿no? Este, como asesinato o intento de asesinato, sí, por increíble que parezca, así es, este personaje, le dieron la candidatura y el INE la cepilló por lo mismo, y es increíble, ¿no? Que estaba, que sea, que oye, que el MC lo haya puesto como candidato. En fin, dos personajes se cepillaron el día de ayer. Qué bueno, honestamente, que el INE esté chambeando así. De un plumazo, ¿no? Por eso vemos cómo, eh, Dresser y compañía viven llorando en las mesas de análisis diciendo que, cómo se extraña cuando estaba Lorenzo y Ciro, que sí multaban al PRI, a, a Morena y que ahorita Guadalupe Tadej, pues ya vimos cómo incluso el mismo Noronha ayer también en el INE exhibió a Humphrey, a O'Keefe y a Ravel sobre el cómo ellos están ganando en exceso por encima del presidente y cómo la misma presidenta, Guadalupe Tadej, ya se recortó el sueldo para ella sí cumplir y estos consejeros, pues se hacen güeyes, pero a pesar de esto, pues un ligero cambio ahí en el INE y un duro palo para los fosfofosfos. Eso es todo, amigos. Gracias. Hasta luego.